Ser sustentable, si pensamos en un futuro mejor. Hoy realizamos acciones responsables. Como parte de su programa Agua para los Peregrinos, AISA implementó un operativo especial de provisión de agua potable para asistir a los feligreses que participaron de la tradicional peregrinación de Luján. Este aporte que realizó la empresa se enmarca dentro de su política de apoyo y acercamiento a las manifestaciones culturales, religiosas y deportivas que se desarrollan en el seno de la comunidad. Paula Solsona, gerente de Asuntos Sociales de Banco Hipotecario, junto a Ignacio Donel, presidente de la Asociación Civil Integra, recorrieron las instalaciones de la Asociación Civil Padre Misericordioso de la ciudad de Rosario, dedicada a la asistencia y prevención de las adicciones de personas en situación de vulnerabilidad y de calle. En marzo de 2013, Padre Misericordioso comenzó a recibir el apoyo económico de Banco Hipotecario y la capacitación y supervisión de Integra para llevar adelante su programa de tratamiento de adicciones. La Asociación Mutual Israelita Argentina, junto a AllSIM Argentina, anunciaron la incorporación de la compañía al programa Valor RCE Más Competitividad, impulsado por la AMIA y el Banco Interamericano de Desarrollo. A través del Fondo Multilateral de Inversiones, en el marco del programa, la empresa líder en producción de cemento desarrollará ciclos de capacitación con proveedores de su cadena de suministro sobre temas de sustentabilidad. Con el objetivo de beneficiar a comunidades vulnerables y colaborar en la resolución de problemas vinculados a la alimentación y educación en nutrición, Fundación Pepsico Argentina y la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA firmaron un convenio de cooperación para realizar acciones conjuntas en el marco de los programas Activa RCE y talleres Activa RCE que viene desarrollando localmente la Fundación Pepsico desde hace 7 años. El Círculo de Directivos de Comunicación de la República Argentina renovó sus autoridades designando como presidente a Bettina Ayapur, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Gas Natural Fenosa. El Círculo de IRCOMS promueve el intercambio de información, conocimiento y experiencias entre sus miembros con el fin de elevar el estándar profesional de la comunicación corporativa y las relaciones institucionales. La Red Argentina de Bancos de Alimentos realizó el pasado sábado 4 de octubre la décima segunda colecta nacional de alimentos de manera simultánea en todas las ciudades de Argentina donde existen bancos de alimentos. Lograron recaudar 11.000 kilos de alimentos. Sentirle el pulso a la ciudad. Radio Palermo. Radio Palermo. Noventa y cuatro círculo. www.radiopalermo.com.ar Producciones independientes. Inicio espacio publicitario. Fin espacio publicitario. Este Día de la Madre hace feliz a mamá y también a papá. Regalale vos un smartphone con 50% de descuento en 12 cuotas sin interés y además te duplicamos el abono por tres meses. Acercate a WCC Sociedad Anónima, agente oficial de personal en Malavia 1628, ciudad autónoma de Buenos Aires. Y conoce más acerca de esta y otras promociones. Personal. Cada persona es un mundo. Oferta sujeta a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar Gallery Nights. Gallery Nights. Palermo. Jueves 9 de octubre. A partir de las 19 horas. Los espacios de arte abrirán sus puertas hasta las 22 horas para presentar sus artistas y mostrarte sus últimas creaciones y los clásicos de siempre para que puedas conectarte con el arte en un evento único y gratuito. El recorrido se extiende entre las calles Torreco, Cajón, La Valleja, Córdoba y Santa Fe. Gallery Nights. Palermo. El espacio de arte de Radio Palermo integrará el circuito con la inauguración de una muestra colectiva de pinturas y esculturas. Información. Reporte Economía. Actualidad. Reporte Economía. Conyunturas con los mejores analistas políticos y económicos. Nos encontramos los sábados de 10 a 11 en Reporte Economía. Un programa que se adelanta a la información. Acuerdo Mutuo. Es el programa donde las mutuales tienen la palabra. Acuerdo Mutuo. Es el programa donde se dicen las verdades calladas y las mentiras vociferadas. Acuerdo Mutuo. Brinda paso a la solidaridad y la esperanza. Acuerdo Mutuo. Con la conducción de Alejandra Piaggi todos los martes a partir de las 16. Acuerdo Mutuo. Son las mutuales. Y vos. Si quieres estar informado y saber lo que sucedió en el mundo de la economía y las finanzas, entérese escuchando La City por Dentro. Con toda la actualidad. Todos los martes de 19 a 20 horas. Conducido y dirigido por Gustavo Giraldes y Carlos Rizzo. La City por Dentro. Llamada Política. Es tu programa para ir quinta a fondo, sin tapujos ni censuras. Llamada Política. Es el termómetro para el 2015. Llamada Política. Es tu mejor encuesta. Llamada Política. Con la conducción de Alejandra Piaggi. Todos los miércoles a partir de las 13 horas. Llamada Política. Es tu programa donde los políticos no tendrán filtro. Llamada Política. Expreso Sinjar. Es un accidente lo que pasó. En este club lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Expreso Sinjar. Sigamos creando situaciones de gol. Tratemos de jugar bien como lo hemos hecho hoy. Y terminaremos dando vueltas a la situación actual. Jueves. El técnico no tiene nada. 12 horas. Acá la gente es un exitista lo que está sucediendo acá. Expreso Sinjar. Y la jugada diferente. La que te hace ganar partidos. Jueves. A partir de las 12 horas. 94.7. Radio Palermo. Producciones Independientes. Estamos en Ser Sustentable. Ustedes saben por qué los recuperadores urbanos le dicen cartoneros, ¿no? O les decían. Y porque privilegian el cartón sobre todo. El cartón tiene un gran valor de venta para ellos. Sobre todo porque es compacto. Entonces, varias veces me contaron que no le dan prioridad al PET. Justamente porque en realidad te estás llevando. Salvo que lo aplastes muy bien, te estás llevando aire. Entonces, de repente el PET no está tan alto en la cadena de prioridad para reciclar. Sergio Fasani es uno de los desarrolladores de Petit. Que aparentemente tiene una solución para este problema. Muy buenas tardes, Sergio. Bienvenido a Ser Sustentable. Sergio, ¿cómo te va? Sí, bien. ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Bueno, nos encantó leer sobre lo que están desarrollando desde Petit. Contanos un poco. Exacto. Te cuento. Básicamente surge también por esto que estabas contando. Que es cierto que hoy los recuperadores urbanos no le prestan mucha atención al PET porque los costos son menores en función de lo que ellos pueden trasladar. Básicamente con las botellas, tal cual, como vos decías, trasladas aire. Por más que las aplastes, como el volumen al cual la podés reducir es muy bajo y lo que te pagan por ese material es menor comparado con el cartón. Correcto. Bueno, Petit surge con un trabajo de la facultad de la Universidad de Buenos Aires, con un grupo de compañeros que estudiamos diseño industrial. Y surge como, queríamos buscar una solución para este problema que es como la reducción del volumen del PET para poder después reciclarlo. Sí. Y nos encontramos con que en las plantas de reciclaje, cuando llegan las botellas de PET, se tritura el material. Es como el primer paso que se hace para el reciclado. Y dijimos, bueno, ¿por qué no podemos hacer eso como en una instancia previa, no? Claro. En el hogar o en espacios donde se consume mucho. En un primer momento pensamos en trabajar directamente sobre el cesto del hogar, agregar algún elemento que nos permitiera triturar la botella. Ajá. Nos dimos cuenta que era como muy complejo. Hoy se usan máquinas para triturar que son inmensas. Sí. Son máquinas industriales muy grandes. Y, bueno, llevar eso al hogar era imposible. Y nos encontramos con que el punto medio, podíamos generar una solución interesante. Por eso PETIT es apensada para espacios públicos. Por ejemplo, patios de comida de shopping, universidades o comedores de empresas, donde vos tenés una circulación muy grande de gente y un consumo muy alto de PET. Claro. Y hicimos una máquina que es bastante reducida y muy amigable con el usuario. O sea, tiene un diseño mucho más, muy amigable. A pesar de ser una máquina industrial por dentro. Sí. Por fuera la puede usar un chico. O sea, tiene una pantalla que te da explicaciones gráficas. Ok. Y vos directamente metés la botella por una boca que tiene en la parte frontal. Y lo que hace es detecta que el plástico sea el correcto. Ajá. Y luego la máquina tritura la botella y la almacena triturada. ¿Y cómo podría ser incorrecto? Eh, no, que el material, que el plástico y el material sea el correcto implica que, por ejemplo, no pongas una botella de vidrio. Ah, ok, 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 ok. O no pongas... Una lata, si no. Que no pongas una lata o que no pongas, no sé, un envase de otro tipo de plástico, por ejemplo, los de shampoo. Ok. O sea que tiene un sensor parecido, viste, en el súper cuando llevas la botella de vidrio para que te... Claro. El envase tiene un sensor tipo eso. Exacto. Vos ingresás la botella, en esa primera instancia como que detecta que sea una botella que nosotros podemos procesar. Sí. Que es una botella de PET. Ajá. Y que no contamine la mezcla, ¿no? Digamos, porque una vez que está triturado, los plásticos se mezclan, como que ya nos serviría para reciclar. También tenemos que cuidar eso. ¿Y la etiqueta? ¿Qué pasa con la etiqueta de papel? No, no hay problema. Las etiquetas hoy en día son del mismo plástico que la tapita. Ok. Ajá. Y para separar el PET, que es el material transparente de la botella, de la etiqueta y las tapitas, que es polipropileno, se hace por flotación. Se meten unos piletones grandes y lo que es la tapita y la etiqueta flotan cuando el PET se va hacia el fondo del piletón. Eso ya es un proceso estándar que se hace antes de reciclar. Que viene después del proceso de PET, digamos. Claro, exacto. Vos primero triturás todo junto y después lo podés separar. Ok. Hay unas marcas más deportivas, creo que son dos marcas puntuales, que tienen etiquetas de PVC, que eso es un problema para la mezcla y es un problema hoy en las plantas de reciclaje. Mirá. Que justo estas dos marcas puntuales tengan esa etiqueta. Por eso nosotros no la aceptamos en la mezcla porque después no las podés separar. Claro, claro. Y que se pongan las pilas y que la cambien, ¿no? Sí, sí, la verdad que sería mucho más fácil. Pero estás hablando de dos marcas de botellas de PET, digamos, de bebidas, ¿no? Claro. De bebidas. Isotónicos. Que encaran mucho más a lo deportivo, ¿no? Sí, sí. Que más se ven en los gimnasios. Ya nos imaginamos. Sí, sí, sí. Y que bueno, la verdad que sería un poco más fácil que ellos fueran por ese camino. Pero por lo pronto nosotros lo que hacemos es filtrar esas botellas y triturar todo el resto de las botellas. Y en este momento las máquinas, o sea, ¿dónde están ubicadas o a quién se espera que lleguen? Si en colegios, en empresas. Mirá, nosotros recién tenemos un prototipo que es el que hicimos para la facultad, que terminamos el año pasado la carrera con este prototipo, que es una de las condiciones de la cátedra. Vos elegís un proyecto y terminás con el prototipo. O sea, ya está funcionando, lo estuvimos mostrando en distintos lugares. Y estamos avanzando para lograr sacar una primer serie de máquinas, una primer producción. Y estamos apuntando puntualmente a empresas grandes que tienen comedores con mucha circulación de gente. Y por otro lado a municipios que puedan ubicar estas máquinas en zonas de gran circulación. Imagínate Retiro o los subtes que puedan estar en estos lugares. Pero básicamente tendría que haber como un encargado de ir y quitar, como vamos a decir, como una bolsa que se llena de pet triturado. ¿Cómo es el tema para llevarlo después a lo que sería el lugar de reciclaje? Hoy en día, por ejemplo, lo que es, si hablamos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las cooperativas ya se ocupan de ir a los puntos verdes que están puestos en las distintas plazas, por ejemplo. O sea, lo que se podría hacer es, o nosotros gestionar esta parte, ¿no? O coordinar con las cooperativas que ya están funcionando en esa zona para que pasen a llevarse la bolsa de pet. O directamente ocuparnos nosotros de pasar a buscar este material y llevarlo a una planta de reciclaje. O sea que se simplifica mucho. Hoy en una bolsa de consorcio de Petit está sacando 2.000 botellas. Ah, buenísimo. Cuando, para llevarte 2.000 botellas, necesitas 3 bolsones de los que están usando las cooperativas hoy en día. Claro, buenísimo. O sea, es mucho más simple el traslado. Y más o menos, ¿a cuánto venderían la máquina esta? Todavía no tenemos el precio cerrado. Estamos cerrando como la sociedad, hay un montón de cuestiones positivas que como estudiantes todavía no teníamos muy claras con las que estamos avanzando. No es una máquina súper económica, por eso también los clientes que te estamos planteando como una empresa con gran volumen de generación de pet o municipios, ¿no? Clarísimo. ¿Y esto sería eléctrica la máquina? Claro, es eléctrica, funciona a 220 como una computadora o como una licuadora. Es bastante simple. Y la verdad que no tiene mucho consumo. Perfecto. Tiene un motor y bueno, esta es la pantalla que es como la parte con la que el usuario... Y te hago una pregunta, hay como, porque me viene una fantasía, hay como, digamos, como que está apagado y uno tira la botella y se escucha un ruido como de un licuado, digamos, o no. Claro, vos lo que tenés es, la máquina en general está en stand-by, no está funcionando el motor y apenas vos ingresás la botella y detecta que es una botella procesable, ahí arranca la máquina a funcionar. Y hace un ruido. Sí, vos escuchabas como un movimiento, le hicimos un sistema de acustización... Y después eruta. Es bastante. ¿Cómo? Y después eruta. Y después te dice, ay, gracias. O sea, si fuese educativo para chicos, perfectamente se podría transformar una idea como de un monstruito que se la trague y haga algún rudito, digamos, como evolución. Y un poco el nombre también surgió de ahí, como que se alimenta de pet, ¿no? Claro, claro, totalmente, sí, sí, lo leímos, que era pet eat y era eat de comer. Es como un pequeño monstruo que nos ayuda un poco a procesar las botellas. Bueno, ojalá vaya evolucionando esta idea. Y dentro de poco lo veamos en las estaciones de sub, te me lo imagino así, en lugares bien públicos. Y de ser un pequeño monstruo, pase a ser nuestro nuevo Arturito, amigo ecológico, amigo del ambiente. Exacto, sí, sería buenísimo. Sí, en otros países hay máquinas parecidas, que, bueno, en el subte, por ejemplo, vas y te dan un pase de subte. Tienes tu botella ahí, ya la procesás y te llevas un pasaje con él. Y si esto evoluciona, se viene el holding, porque después tenés para hacer, imagínate, la tít, botellit, tenés de todo. Hasta algunos no muy santos que andan por la calle, podríamos... ¿Tienen algún sitio web donde se pueda ver información del proyecto? Tenemos el Facebook, que es Recuperador Apetit, o sea, Facebook barra Recuperador Apetit, que ahí pueden ver bastantes videos y un poco de información. Y si no, nos mandan un mail a recuperadorapetit.com. Buenísimo. Que ahí les contestamos y les mandamos más info a quienes les interese. Genial, Sergio, felicitaciones por la iniciativa, está buenísimo. Muy bueno. Dale, ché, bueno, me alegro que les haya interesado. Un abrazo. Abrazo grande. Chao, chao. Estamos charlando con Sergio Fasani, uno de los desarrolladores de Petit. Sentirle el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7. 94.7. Producciones independientes. Inicio espacio publicitario. Soy ciudadano del glaciar Perito Moreno, protector de la ballena franca austral. Soy amigo personal de la cordillera de los Andes y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá. Soy sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor. Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la laguna de los pájaros. El glaciar, los cerros de Salta, la espectacular Pampa, la puna, el desierto y 3.000 kilómetros de playa atlántica. Son los territorios donde sos dominante. Sos protagonista en los ríos calmos y también en los rápidos. Sos la especie que predomina en los parques nacionales. Sos dueño desde Ushuaia hasta la Quiaca. Sos dueño de este mundo. Argentina. Es tu mundo. Date una vuelta. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Fin espacio publicitario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenas tardes Federico, bienvenido a Ser Sustentable. ¿Qué tal? Buenas tardes Rodrigo, gracias por el llamado. Todo bien, estoy acá con Thais Gadea Lara y Pablo Benavides. Bueno, encantado. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, me encantó esto, fueron distinguidos por la Cámara de Comercio Británica y la Francesa por su plan de gestión de RAE, que son residuos electrónicos alias teléfonos y baterías, ¿no? Exacto, sí, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos sería la correcta, digamos, la fila de RAE significa eso. Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy conformes. Este programa ya fue, primero fue reconocido en el año 2013, el año pasado, por la Cámara Americana, por AMCHAM, en sus premios de ciudadanía empresaria en la categoría procesos. Fue reconocido con una mención y este año la verdad es que nos fue muy muy bien, fue muy reconocido y muy difundido este proceso que estamos llevando adelante, tanto por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, como decías con el primer premio, como por la Cámara de Comercio Argentina-Británica, que nos reconoció también con un tercer puesto en la categoría Gran Empresa. Así que, la verdad que estamos muy contentos y orgullosos de saber que... Qué bueno, bueno, ¿en qué consiste el plan? Bien, el plan consiste básicamente en tomar de vuelta los residuos de los aparatos o los aparatos enteros, digamos, los handlers, que sería tanto el aparato, el dispositivo teléfono, digamos, como la batería y sus accesorios. Nosotros, dentro de los clientes de Nextel, los tomamos nuevamente, con esto, digamos, hacemos distintos trabajos, separamos, digamos, aquellos residuos que no pueden ser reutilizados de ninguna manera y los llevamos a disposición final dentro de los procesos que corresponden. Pero, sobre todo, lo interesante es que logramos reducir y recuperar alrededor del 90% de los componentes de los que nos van trayendo de vuelta. ¿90% en peso o en volumen? No, en cantidad de equipos, digamos. Ok. En cantidad de equipos. Logramos reincorporarlos dentro de nuestra flota, reciclados, obviamente, reutilizados los componentes en lo que es aprovechamiento de baterías y demás. La verdad es que es interesante. Lo que hacemos es tomar esos equipos, separar aquellas partes y volver a ofrecer, digamos, estas baterías mayormente. Ok. A través de los programas de servicio técnico, lo cual es interesante porque además de, digamos, ofrecer este impacto ambiental de no poner en la basura, digamos, estos equipos, lo que hacemos es reintroducir el servicio técnico y generamos también un impacto económico interesante. Nos genera un ahorro de alrededor de 9 millones de pesos, lo cual hace que el programa sea, te diría, autosustentable dentro de la compañía y fácilmente replicable fuera de ella. Pero ahora, si yo, digamos, me voy, me quiero comprar un celular más nuevo y te llevo el viejo y lo usé, no sé, uno o dos años, ¿la batería esa mucho más no va a tirar o sí? No, a ver, las baterías no necesariamente, no, digamos, no siempre es posible reciclarlas y ponerlas en funcionamiento, pero sí hay que hacer un tratamiento adecuado de algunos de estos componentes, por lo cual, digamos, también es interesante. Ah, ok, las inertizás o las tratás, ¿no? Es que se las das a otro cliente... No, 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 se separan los componentes, se reutilizan aquellos componentes que se pueden reutilizar, aquellas baterías que estén en buen estado, obviamente se reutiliza en el caso de alguien, como vos decías antes, alguien que por alguna razón quiere cambiar el teléfono sin que este esté obsoleto, con esta batería, ese equipo muchas veces se puede volver a meter en el mercado, digamos, que mediante tratamiento, por lo cual es interesante también, yo te decía esto del triple impacto, porque me parece lo que hace sustentable también al programa y es interesante para nosotros destacarlo, no solo, digamos, tiene un impacto ambiental reduciendo esta cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sino también un impacto económico y un impacto social, porque hemos visto, digamos, que esta reinserción de equipos es cada vez más mejor aceptada por los clientes, los clientes están al tanto de esto, es cada vez mejor aceptada y al mismo tiempo provoca que cada vez nos vuelvan a traer equipos, digamos, que este circuito funcione, por lo cual la verdad es que estamos muy conformes por cómo se está desempeñando este programa. Y te hago una consulta, Pablo, de Navidad Establa, decías que los clientes están muy conformes y que se están de estas decisiones, ¿cómo se enteran los clientes? ¿Cómo les cuentan a los clientes esto? Se los vamos contando en distintas comunicaciones y cada vez que ingresan a servicio técnico se lo contamos esto, le contamos que esto funciona de esta manera, que nuestro servicio técnico opera con estas características. Y a ver, lo que te decía antes, servicio técnico recupera alrededor del 90% de los equipos que circulan en el mercado, o sea, vuelve sobre ese sector. En nuestros índices de satisfacción y de atención al cliente, en nuestras mediciones internas respecto de cómo valoran nuestros clientes esta atención, en toda el área de servicio técnico tenemos altos, altísimos niveles de reconocimiento y tenemos una mínima reintroducción por temas de fallas, por lo cual este servicio técnico demuestra ser exitoso y en nuestras encuestas van que el 70% de los clientes, en este aspecto de servicio técnico, el 70% de los clientes está satisfecho y conforme con este tratamiento que hacemos de los residuos. Por eso también, digamos, nos motiva permanentemente a ampliar este programa y a difundirlo y a llevarlo adelante en todas las áreas de la compañía, en todas las provincias donde la compañía opera. Buenísimo Federico, mil gracias y que termines bien la tarde. Por favor, gracias a ustedes y un saludo a los oyentes también. Un abrazo. Hasta luego, a disposición. Tuvimos al hermano Federico Quintero, gerente de Relaciones con la Comunidad de Nextel. ¿Qué hacemos? Vamos con la agenda. Sí, vamos con la agenda. Sí. Bueno, cuarta jornada de sustentabilidad hacia una nueva economía basada en recursos organizada por nosotros, Sustentator y Ser Sustentable, es este jueves 9 de octubre en la Alianza Francesa, Avenida Córdoba 936. Para registrarse pueden ingresar a www.sustentator.com barra registrate. Peugeot adelanta el futuro en el Salón de París 2014 hasta el 19 de octubre. Peugeot presentará al público en el Mundial de Automóvil una serie de novedades que anticipan el futuro de la marca francesa con el foco colocado en el diseño, la tecnología, el cuidado del medioambiente y la movilidad. Y vas en auto, estás allá. Primera encuesta sobre sostenibilidad en bancos comerciales argentinos. El BID y Fundación Vida Silvestre Argentina presentarán esta encuesta el miércoles 8 de octubre a las 10 horas en el Auditorio Intal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información escribirá comunicación arroba vidasilvestre.org.ar Y la subasta beneficio de Fundación Banco de Alimentos Benito Laren, artista plástico consagrado a nivel internacional, realizará esta muestra el 9 de octubre a las 19 horas. Va de la jornada directo a la subasta beneficio de la Fundación Banco de Alimentos en la casa de subastas VAS. Y en la fanpage les vamos a estar compartiendo más eventos sustentables que hay esta semana, pero bueno, los esperaremos a todos el jueves, ¿no? Sí. En la Alianza Francesa. Totalmente. Para la jornada. Buenísimo. Gracias a todos por acompañarnos acá en Ser Sustentable. Pablo Benavides, gracias. Taís. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias y que siga el sol y muy buena semana para todos, ¿no? Y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 horas. Chau, chau. Hasta luego. Inicio espacio publicitario. Solo el 1% del agua del planeta es de fácil acceso para su potabilización. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Aiza es nuestra, es para todos. Todos podemos ahorrarla. Esta canción es muy importante para mí, ya que me pagaron una buena guita. Guita que llevé al banco hipotecario y deposité en mi cuenta sueldo. Espero que les guste. Dale tu sueldo, cuido tu guita. Abrí tu cuenta llamando al banco hipotecario al 0810-222-7777. Banco Hipotecario Sociedad Anónima. Cuid número 350001-1072. Reconquista 151-1003. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.